Música Si mi gente, es que le habla Wisin Rivera Estás viendo WR Video Drone Solamente pasé por aquí para darle las felicitaciones Felicitarlos en el día de navidad a todos Felicitar a todos mis colegas dronedas A mi familia, a mis hijos, mis nietos A mi hermano, a mis tíos, a mis tíos En el nombre de Dios Dios me lo bendiga siempre a todos A ti que me estás viendo ahora a través de la televisión De celular, tablet, lo que sea Este es Wisin Rivera WR Video Drone Sé que han visto muchos de mis videos Si no te has suscrito, suscríbete a WR Video Drone Para que no te pierdas los próximos videos en el nuevo año Y que siempre la paz de Dios Siempre sea con todos ustedes Y lo hago con todo el amor Soy una persona sencilla No soy un experto en esto Solamente hago lo mejor de mí para ustedes Así que siempre mi respeto para ustedes Los quiero Dios me los cuide Y que Dios me los prospere siempre Que en el año nuevo sea paz, salud Por sobre todo Y prosperidad para cada uno de ustedes Y si vuelvo te lo digo Si no te has suscrito Suscríbete a WR Video Drone Para que no te pierdas los próximos videos Así que Páselas bien en familia En estos días te pierdas Y que la paz de Dios Que siempre sea Todos ustedes ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!